Amigos hispanoparlantes, bienvenidos a otra revisada de Lord Jules y esta vez les traigo a esta figura que pues sí me da, me agrada y no me gusta tanto, o sea es como que está en término medio, háganle cuenta, y se trata nada más y nada menos de los Minicon Deployers, un Decepticon claro está, que es Overload y Backtrack, que es el Minicon, vamos a empezar viéndola así como ya va a aparecer aquí el título, vamos a alejarlos un poquito para que vean más o menos qué onda, es este Backtrack como lo vimos en la animación, que tiene este gimmick que lanza este Minicon que es como una esfera, se lanza apretándolo de este gatillo, pero a primera instancia el gatillo no va a funcionar, si apretamos no va a funcionar, ahí se puede ver que no funciona, porque acá abajo tiene un seguro, este seguro debe de estar sumido, o sea que pigue completamente al piso, ya vieron, ya se metió, para que yo al apretar aquí, le voy a poner la mano acá, ahí está, ya no me salió, jaja, ahí está, se lanza, se lanza de aquí de esto, y esto pues es una bolita, así como lo vimos en la animación cuando se encuentran los Minicons, pues vamos primero con este muchacho, que es el Minicon, que es una transformación muy simple, bueno, aquí está el código, por si lo que ustedes tienen en el juego, pues siéntanse libres, ¿verdad?, de escanearlo y jueguen con el Minicon, ya yo creo que fue suficiente, entonces estos Minicons tienen la particularidad de que se transforman nada más con un solo paso, o sea, parpadean y casi casi ya se transforman, digo aquí tiene este decorado como lo vimos en la caricatura, aquí no sé, por alguna extraña razón embrujada, pues no lo tiene, ¿verdad?, la versión de Takara sí lo va a traer, siguiendo la línea azul, va a ser un poquito más oscuro, ¿verdad?, entonces para transformarlo vamos a agarrarlo de estas, de estas, pues de esas partes de la esfera, y vamos a jalar hacia abajo, ay, pero sin uñas, ¿verdad?, ahí está, así pues es que hay que subirle, si no están viendo nada, yo tampoco, vamos a, ¡wow! y ya se fue a esperar un momento, y regresamos después de esta, pues decidió irse rodando hacia abajo del, de este honorable escritorio, entonces vamos a separarle un poquito aquí, las manitas, ahí salen las manitas, y ya que salen las manitas, vamos a abrir todo esto, ¿vieron?, ¿vieron?, ahí les veo otra vez, por si no lo vieron, y jalamos aquí, sale su carita, su carita de Kellogg's, y doblamos sus manitas hacia el frente, y ¡voilá!, ahí tenemos al mini clon, mini clon, ajá, mini con Backtrack, vamos a acercarnos así, para que vean su carita, está padre, eh, tiene mucho detalle, la verdad, esta figura, pues ha de ser un modo simplificado de un robot, se ve muy, muy bien, a mí me agradó bastante, sí, este es un tamaño muy pequeño, ahí tiene sus patitas así, casi, casi como lo vimos en la animación, y este trae un plus que viene como una especie de, viene montado en un símbolo de plástico de séptico, déjame ver si lo encuentro por acá, acá está, vienen estos símbolos, símbolos de séptico, que son como una especie de armadura, vienen aquí, clavados, ajá, hoy vamos a verlo más adelante, y se le puede poner una armadura que trae, y un accesorio para, pues también para el deployer, entonces vamos a agarrar primero, vamos a ponerle su, digo, porque si nosotros, déjame mover la cámara, ahí está, miren, sí, aquí tiene un poquito de estabilidad, pero pues si no se va, no, entonces vamos a ponerle estos accesorios, verdad, que este va aquí en la frente, como especie de armaduras, más bien, sería esto, que si lo levantan mucho, ustedes disculparán, pero hay que aplicarle fuerza excesiva, porque este, pues luego no se quiere dejar, ya se metió otra vez, ahí estás, esta mala parte de atrás, podemos ver que es como una especie de casquito, ahí, estos son como unos ahí cohetitos, ahí, en plástico transparente, casi neón, y aquí vienen los pies, aquí en estos agujeritos, pues van estos, verdad, creo que así va, sí, muy bien, esto le da un poquito más de estabilidad a la figura, para que no se vaya rodando de frente, lo malo de esto es que, pues van a haber muchas piezas perdidas de esto, no, o sea, se pueden seguir botando en cualquier momento, pero bueno, en fin, vamos a ponerle acá, no, esta es de este lado, por eso, ahí está, ahí está, incluso vamos a ver las de enfrente, que son como un, pues y ahí está, después de mil años, después de esa caída que sufrió, podemos ver como el Decepticon, este, más bien el Minicon, ah, déjenme bajar esto un poco más, para que puedan apreciarlo, miren, así está, su carita, está bonito, eh, la verdad, sí, sí me agrada y esto le da un levantón, aún así con la armadura lo podemos convertir en una esfera y no pasa nada, vamos a hacerlo, se queda ahí, muy quietecito, verdad, ahí, y aparte también tiene unos accesorios para Overload, vamos a abrir la toma, pues es un tanque, es del tamaño de un Warlord Class, no viene tan, tan articulado, vamos a verlo así, este, para que lo chequen, estos, ahorita vamos a poner estos accesorios que vienen para él, no, muy parecido al modo, o sea, es una transformación muy sencilla, vamos a ver, este así se ve el 360, aquí trae su logo, por si lo quieren escanear, pues si están jugando el juego, ahí se los pongo, verdad, ya, bueno, póngale pausa, vamos a, vamos a transformarlo, digo, es muy, muy sencillo transformarlo, aquí le quitamos las abrugas de los pies, las sacamos hacia abajo, y las doblamos hacia afuera así, y nos va a formar este pie, de hecho está hecho como de un plástico que tiene este, como brillitos, así como, hagan de cuenta que le hubieran molido unos pequeños cristales y brillan, no sé cómo se llama, Spark, algo así se llama, no me acuerdo, se los voy a averiguar para la próxima, separamos de acá de los lados de las manos, ahí está, y el lanzador de minicons que viene aquí, lo pasamos para atrás, lo volvemos por su espada, esperen un segundo, verdad, vamos a subir la toma un poquete, ok, ahí estamos, este, aquí está, ya casi terminamos, enderezamos los pies, de esta manera, todo el ensamble del pecho, lo subimos, le doblemos sus sombritos así, así, no trae codos, porque trae un amplio pedazo de plástico hueco acá, aquí se le puede poner algún tipo de arma, aquí no, doblamos el lanzador de misiles para acá, y bajamos el cubrecaras, y et voilà, messieurs, mesdames et messieurs, bienvenidos, este es Overload, tamaño, pues que es clase casi, es casi clase Warrior, entonces vamos a poner esos accesorios que son estos como, pues que será, pues unas apéndices que se pueden poner aquí, a los lados, esta no es de acá, como van así creo, así, ah no, les digo, para mí que no tengo uñas y, así es un poquito difícil, sí le da un, es una ayudadita para su armita, no, ah y aparte, bueno ahorita vamos a ver, este es el Decepticon Overload, y aquí tenemos, tiene unos apéndices aquí donde, ah, podemos, aquí vienen los minicons circulares, traen aquí esto, y se puede guardar de esta manera, no, ahí está, no, puede ser una manera de guardarlo, lo podemos poner acá, la mochilita, no, pues ahí lo trae, o, la verdad no se los recomiendo de acá, porque se siente muy inestable la figura, tampoco trae rodillas, pues precisamente por eso, y vamos a hacerle su respectivo zoom, ahorita pues mi equipo está dolgazán, no vino zoom, pero no le hace, estamos nosotros aquí para, wow, veanlo, pues sí está padre, a mí sí me agradó bastante la figura, eh, vamos a darle su repasón, es una figura para verse nada más de frente, porque ahora verán, pues en la parte de atrás, pues no tiene tanta cosa, digo, ahorita porque le da el levantón esto, y aquí como le estaba mencionando, vamos a bajar la toma, las orugas, pues la hacen de tal lonto que si no se iría de nalgas, y ya amigos, pues no, no es la, no tiene mucha articulación, pero tiene el gimmick de que lanza los minicons, trae su minicon gratis con las armaduras, vamos a ver más adelante, algunos reviews de unos minicons que se me hacen muy interesantes, pero bueno amigos, este, yo me despido, sin antes agradecerles, compartan, denle like, suscríbanse, y nos vemos en la siguiente, hasta breguiño.